¿Qué tal? ¿Cómo están? Como habíamos quedado, dado la buena receptividad que tuvo el tema de las maderas y las respuestas de ustedes y las preguntas en realidad. A partir de esas interrogantes decidí hacer una saga de videos específicamente hablando sobre este tema de las maderas que para mí es una cosa fundamental en los instrumentos eléctricos, más allá de que mucha gente denota este tema y bueno, dice que la madera no importa. Bueno, no es algo que vamos a encarar en estos videos, al contrario, vamos a ver el timbre de cada madera la posible combinación con otras vamos a hablar de las maderas más clásicas vamos a hablar de las maderas que se pueden conseguir en otras zonas como pueden ser las asiáticas, como pueden ser las sudamericanas más de las alternativas vamos a hablar un poco de todos esos temas que son súper interesantes que creo que son importantísimos creo que el sonido del instrumento tiene que ver con la madera, el cuerpo, el brazo, el diapasón, el encastre entre esas dos cosas los micrófonos del instrumento y el tipo de puente que usa esas combinaciones es lo que hace que una guitarra tenga un tono particular y si vamos al caso, bueno, en realidad los micrófonos pueden quedar afuera de ese conjunto cuando nosotros probamos el instrumento al aire y vemos qué tipo de sonido tiene cada instrumento tiene un sonido distinto pero bueno, los micrófonos se encargan de proyectar ese sonido, amplificarlo entonces es una parte importante dentro de ese conjunto de cuestiones vamos a empezar por una madera que popularizó Fender en los 50's es una madera que a mí me gusta muchísimo y por eso el Ancaro, bueno el Ancaro primero por un gusto personal simplemente y es el Fresno el Fresno, el Ash en inglés con sus dos importantísimas ramas o sea, hay dos tipos de Fresno muy distintos que crecen en lugares muy distintos y bajo condiciones climáticas muy distintas que son el Swamp Ash o Fresno del Pantano un Fresno liviano que crece justamente al sur digamos, digamos al caso de Norteamérica en lugares donde puede llover mucho o no, puede estar en la raíz prácticamente sumergida en agua o no y entonces es un árbol de unas características particulares con una madera muy resonante con un tronco duro pero que en realidad más hacia el exterior es más poroso es más resonante y es una madera liviana en sí y muy distinta al Fresno, al Hard Ash al Fresno duro del Norte de un clima seco, frío que también lo hace una madera bastante más regular y pesada entonces, bueno, como introducción les paso toda esta información y vamos a hablar del Fresno el Fresno, en los primeros modelos de Fender lo primero que hizo Fender fue trabajar con Pino en las NoCaster allá por el 49, 49, 50, 51 estuvo trabajando mucho al comienzo con el Pino probándolo le resultó, no le resultó mal el timbre, el Pino lo que pasaba con el Pino era que era una madera que se marcaba muchísimo entonces Fender arranca la producción con Fresno de hecho la producción de Fender con Fresno va hasta el 56 y a partir de ahí empezamos a usar otra madera que ahora vamos a nombrar el tema del Fresno es que es un problema sobre todo el Fresno del Pantano del Swampage es una madera que si está bien elegida es prácticamente para mí una de las mejores opciones para Stratocaster de hecho de las mejores Stratocaster que se han construido son de Fresno pero este Fresno de este Swampage que es un Fresno liviano es un cuerpo que no tiene por qué superar los 2 kilos y medio más o menos y y es muy resonante es una madera que se comporta muy bien en todas las frecuencias tanto en las agudas como en las medias donde se presentan las irregularidades y en las graves que es espectacular por algo Fender cuando en el 56 pasa a usar Alder básicamente Aliso en los Precision Bass sigue manteniendo el Fresno o sea por sus cualidades resonantes y graves este Fresno liviano de hecho bueno estuve visitando a la gente de Swampage y hoy en día están usando un Swampage una especie de Fresno liviano muy bueno que está muy bien seleccionado y realmente son bajos muy livianos son de Fresno y lo están usando justamente en bajos hay gente que está trabajando muy muy bien en esos bajos entonces el Fresno reacciona muy bien en graves no solamente tiene esa patada y ese brillo el tema con el Fresno liviano con el Swampage es ese o sea lo que le pasó a Fender es que primero el Fresno era una madera cara y y era muy irregular el Fresno tenía ese problema en los medios que de repente hacían dos guitarras iguales y reaccionaban muy distinto a las guitarras entonces había que elegirlo mucho y costaba mucho trabajo entonces en el 56 se reemplaza por el Alder una madera que en realidad era más económica en ese en ese punto particular cuando estamos hablando de este tipo de Fresno y que era mucho más regular o sea se podían hacer varias guitarras y realmente el Alder era mucho más regular en su sacada de digamos de fábrica ¿no? de serie entonces empezaron a usar el Alder como una madera que era liviana que era resonante y que era más económica y más regular en su producción entonces tenían 10 guitarras que eran mucho más parecidas unas con las otras cuando uno está en una cadena de producción es importante que un producto salga obviamente lo más parejo posible ¿no? entonces el problema del Swamp Bash es que es súper irregular que es muy difícil saber cuál es bueno y cuál no y ese es el problema en general del Fresno después está el Fresno el Hard Dash que es distinto que pierde un poco las cualidades de resonancia si bien tiene buen sustain los graves no son los mismos y sobre todo bueno los medios son más duros más comprimidos y si sigue teniendo si mantiene esa patada que tiene que es clásica del Fresno o sea nosotros cuando tenemos un cuerpo de madera de Fresno nosotros cuando tocamos la guitarra vemos como el puazo de la guitarra y la guitarra responde muy rápido o sea ataca muy rápido tengamos o no un brazo de maple un brazo de maple con rosewood lo que sea sentimos que la guitarra nos pega en el pecho rápidamente o sea es como que en la mezcla cuando algo está arriba arriba del todo o sea la mezcla está bien en el frente bueno eso es lo que sentimos con la guitarra del cuerpo de Fresno de hecho se lleva muy bien con micrófono single coil se puede usar con handbackers yo tuve guitarras de Fresno toda la vida y en alguna época tuve que poner handbackers por una cuestión digamos laboral y no andaba mal pero no es el fuerte de esa madera o sea el fuerte del Fresno es quizás combinarlo con un brazo de maple con un rosewood y ponerle unas pastillas single coil por ejemplo al Nico 2 como para compensar en las frecuencias medias y agudas un poco ese desbalance en los 70 Fender usó mucho el Fresno porque compró una partida muy económica de Fresno pero no confundirse que no es el mismo Fresno de los 50 ese Fresno liviano ese Zompash sino que compró mucho de Hard Ash ese Fresno del Norte muy pesado las guitarras de los 70 son muy pesadas con mucha laca pero realmente si tocamos ese punto también no es un punto que debe preocuparnos cuando se trata de ese tipo de Fresno el Hard Ash el Fresno del Norte de clima seco es un Fresno de un poro muy cerrado es una madera dura pesada y que la verdad es que si la laqueamos mucho o poco o con nitro o con poli no hace la gran diferencia es una opinión personal y si alguno de ustedes quiere obviamente en este video agregar información o decir bueno esto no me parece por lo que sea me parece genial porque así aprendemos todos pero bueno es una opinión personal de lo que conozco de manejar instrumentos de esta madera y lo que obviamente me he nutrido del material que está disponible en el caso de las guitarras asiáticas cuando vienen de Fresno bueno estaría bueno comprobar el tema del peso tengamos en cuenta que también el peso cuando hablamos de una misma variedad supongamos que tenemos dos guitarras de Sompash y una es mucho más pesada que otra bueno hay que ver por qué no la humedad y vamos a esto vamos a recalcarlo en casi todos los videos cuando una madera tiene mucha carga de humedad arriba va a pesar más y también va a tener que ver el peso con la densidad de la madera entonces el mejor Sompash es como digamos como la caoba de Honduras es el más liviano o sea que por ahí si tienen un fresno asiático o de una guitarra de procedencia asiática y desconfían bueno vean un poco el tema del peso está bueno que no sea tan pesado después bueno el fresno es usado en cuerpos es usado en cuerpos sólidos como también en cuerpos del tipo las telethinline como vimos por ejemplo las choir que viene con los white ranch que reseñamos creo que en todo música así que cualquier cosa yo les pongo ahora la tarjeta del video esa viene de fresno pero es ahuecada entonces bueno hay diferentes tipos de acabados en los cuerpos y y bueno en los brazos no se usa la madera es una madera que se usa en los cuerpos entonces en conclusión el sun patch es el mejor fresno el sun patch tiene que ser liviano y el problema del sun patch es que es muy regular entonces tiene que estar muy bien elegido si van a usar sun patch lo mejor es que sea un instrumento de una marca una procedencia que realmente sepan que puede estar bueno o que un luthier les haya elegido la madera en base a su conocimiento o sea pongan en manos del luthier la confianza que por ahí está bueno eso y bueno no mucho más de esta madera creo que lo ideal es combinada con un micro de ese tipo o es algo que lo que hablamos con el tío de lake pickups con marcelo el alnico 2 va muy bien con el single call alnico 2 va muy bien con el fresno sobre todo con el hard ash con el fresno pesado que es también el que más se consigue o sea el que más se consigue con una cierta calidad el sun patch se consigue pero menos y como les dije es muy regular su producción y hay que estar eligiéndolo muy bien en resumidas cuentas lo que les dije es una manera que se comporta muy bien para astratos y teles que se comporta muy bien con micros cuando es sólido el cuerpo con micros single coil preferentemente con single coil el nico 2 y que si es un hard ash puede tener un laqueado más generoso no va a tener problema no le va a cambiar mucho las características sonoras que los medios del hard ash son más comprimidos pero tiene buenos graves y sobre todo tiene una patada muy importante y brillo y si quieren una opción más resonante bueno tienen el sun patch como una opción extra espero que les haya gustado este video sobre maderas empezamos con el fresno es una madera que a mi me gusta mucho y vamos a seguir y vamos a seguir con otras maderas más clásicas y después vamos a empezar con otro tipo de maderas menos clásicas y variedades más de esta parte de estas latitudes y algunas opciones cuando hay opciones a ciertas maderas y cuando no las hay algo similar hay maderas que son irreemplazables y ya lo vamos a ver mismo el fresno es una de las maderas que es muy difícil de reemplazar les mando un abrazo grande a todos gente nos vemos en la próxima edición de hablemos de maderas o lo que sea que intitule este video nos vemos gente chau chau